Nos mantenemos en lo que va a ser Panamericanos Juveniles 2021 y nuestros talentosos Vallecaucanos que sin duda alguna van a ser protagonistas. Nos la presenta la crónica Mónica Santa Cruz. Mónica, buena noche, ¿qué tal? Buenas noches, los saludos desde la Liga Vallecaucana de Tenis de Mesa. A mi lado se encuentra Juliana Lozada, una de las jóvenes promesas de este deporte y que se prepara para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Bueno, ¿lo que significa estar dentro de este proceso, Juliana? Pues es un proceso muy importante. Me estoy preparando muy bien con mis entrenadores y mis compañeras para poder demostrar lo mejor en la competencia. Bueno, tú eres subcampeona suramericana. Háblanos de este proceso y lo que esto puede significar pensando en esa participación. Bueno, pues para yo llegar hasta allá hubo mucho esfuerzo, dedicación y eso es lo mismo que yo quiero aplicar para estos Juegos. Bueno, finalmente estos Juegos se van a hacer en su ciudad. Colombia va a ser local. ¿Cuál es la meta de Juliana Lozada para estas justas? Pues primeramente clasificar y luego llegar allá y dar lo mejor de mí en cada partido. Bueno, muchísimas gracias Juliana. Así terminamos este recorrido por hoy. Les informo Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias.